Miren, miren lo que pasa, comienza a quemarse en otro cable, de una manera rápida Comencé a incinerarse, miren, miren, provoca fuego Hola a todos, en este video te vamos a enseñar el por qué utilizar un cable libre de halógeno y cómo reconocerlo Ahora, ¿cómo reconocemos de una manera a otra un cable libre de halógeno? Ahora, solamente pueden acercarse con la mano, pueden rayar acá, miren Él permite que yo lo pueda rayar y esta parte blanca me indica que es el recubrimiento en libre de halógeno que evita la propagación de incendios Ahora, miren, en el caso del THW que tengo acá o termoplástico Por más que yo busque, me siguen mostrando el mismo color del PVC o el recubrimiento termoplástico Ahora vamos a realizar una prueba simulando que nuestros conductores tienen una sobrecarga o hay un cortocircuito y nuestras llaves principales o protecciones son demasiado elevadas para proteger nuestros conductores Vamos a realizar esta prueba, primero vamos a encender nuestro equipo Sí, vamos a utilizar un soplete y vamos a calentar nuestro cable Miren, miren lo que pasa Comienza a quemarse nuestro cable de una manera rápida Comencé a incinerarse, miren, miren, provoca fuego Ahora voy a utilizar nuestro libre de halógeno Nuestro libre de halógeno Miren, más tiempo dura para calentarse No propagan fuego No se quema con rapidez, miren No emite humo contaminante Miren, 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 miren Que pasa El cubrimiento que tiene interno blanco Comienza a disipar el calor Y no emite gases tóxicos Y no emite gases tóxicos Como pueden ver Verán la diferencia de uno y otro ¿Qué pasa? Uno está demasiado quemado Y el otro, por más que sea que haya sufrido el sobrecalentamiento Te disipa lo que es el fuego Y lo que es la propagación de gases Es importante que sepan esto Porque esto siempre pasa A nivel de instalaciones eléctricas Envían cualquier persona a realizarla Y no instalan las protecciones adecuadas Esto puede pasar Ya que nuestro interruptor termomagnético Puede ser superior a la capacidad de este conductor Este conductor es de 2.5 milímetros Igual que este de 2.5 milímetros Al colocar una llave superior Es decir, de 2 por 32 Estos conductores siempre van a pasar por esto Por eso que es importante Diseñar correctamente La instalación de las protecciones Para que no sucedan este tipo de cosas Y así pudimos comprobar La diferencia de los conductores Y por qué es importante utilizar Un conductor de libre de halógeno